El Kraken es una enorme y colosal criatura marina cuyo nombre tiene varios significados siendo estos monstruo marino legendario o arrastrar hacia el fondo Es descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante, peligroso frecuentador de todos los mares emergiendo de las profundidades para atacar barcos y devorar personas Esta despiadada y feroz bestia mide más de 80 metros de altura Posee fuertes, largos y gruesos tentáculos de unos 2 metros de diámetro repletos de ventosas que son rodeadas de púas Capaces de enroscar con bastante facilidad mastiles de barcos y llevarlos al fondo del mar Tiene también dos tentáculos especiales que están recubiertos de lengüetas afiladas Los cuales usa para atacar El Kraken también tiene un espeluznante rostro con dos penetrantes ojos rojos y una gran boca de la cual sobresalen colmillos afilados como cuchillos más grandes que cualquier hombre Ni el mismísimo Leviathan es comparable en fuerza o tamaño ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal!